Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión presentamos los grandes avances de las magnas obras que el presidente de México está construyendo en diferentes partes del país. Como es de costumbre cada lunes de cada semana se presentan en la mañanera los grandes avances de estas grandes obras que se desarrollan en el país, para que el pueblo de México esté bien informado. Amigos y amigas suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos. ¡Veamos! Tren Maya, reporte de avances, semana 54 de 157. A lo largo de los primeros cuatro tramos, hemos finalizado 228 kilómetros de terracería y tenemos en ejecución 109 kilómetros. En el tramo 1, en Palenque, avanzamos en la construcción de pasos superiores ferroviarios, con actividades de perforación para pilas y amarre de acero. Además continuamos la elaboración de terraplé, realizamos acopio y revisión de rieles nuevos y avanzamos en la construcción de pasos de fauna. En el tramo 2, en Arellano Campeche, ejecutamos actividades de terracerías, con labores de excavación, suministro y conformación de terraplé. En el tramo 3, en Ewan y Chocho, Yucatán, avanzamos con la construcción de pasos vehiculares, con actividades de cimbrado de paso, habilitado de acero para estructura de muros y colado de quinto trepado. En el tramo 4, continuamos el habilitado de acero para las obras de drenaje transversal, en la carretera Cantunil-Cancún. También avanzamos en la construcción de pasos ganaderos con actividades de armado de muro y excavación. Así serán las estaciones del Tren Maya. El Tren Maya contará con 21 estaciones y 17 paraderos para ofrecer servicios de transporte y turismo. Las estaciones, aparte de ser puntos de abordaje, serán espacios públicos detonantes de desarrollo en las ciudades donde están localizadas. En cada estación y paradero del Tren Maya, habrá un espacio para la venta de productos y servicios locales, promoviendo así el turismo comunitario. Para esta y todas las labores del Tren Maya, contamos con la experiencia de más de 30 empresas y organizaciones reconocidas en todo el mundo, cuyos técnicos y especialistas nos asesoran. Al día de hoy, los empleos generados por el Tren Maya en la península ascienden a 93.240. El Tren Maya avanza. El Istmo de Tehuantepec contempla 79 municipios de Veracruz y Oaxaca. El programa Istmo se enfoca en impulsar el desarrollo económico y social de las y los habitantes de la región. A continuación, se informa el avance de obras a 22 de noviembre de 2021. En el puerto de Salina Cruz, continuamos la construcción de 1.6 kilómetros de Rompeolas Oeste, donde utilizamos distintos tipos de roca para su conformación. Roca núcleo, verma, secundaria y coraza. La roca núcleo abarca el 70% del volumen de la construcción. Es el cuerpo del Rompeolas. Se coloca en el centro y su peso va de los 30 a los 1.200 kilogramos. La roca verma brinda estabilidad. Tiene una sección en los extremos de cada zona que fungen como apoyo o base del Rompeolas. La roca secundaria y coraza protegen a la estructura de la fuerza del oleaje. Estas rocas son acarreadas desde los bancos de piedra hacia los patios de acopio para su vestimiento marino con ayuda de una barcaza. Al día de hoy, hemos vertido 275.603 toneladas de roca al mar. La rehabilitación de las vías en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec continúa. En el tramo 1 se mantiene la estrategia de dos frentes de trabajo simultáneos, que permitió avanzar de manera más ágil, logrando en menos de seis semanas adelantar los trabajos en 20%. En el tramo 4 ejecutamos trabajos de drenaje y cruces. La entrega final de este tramo está programada para diciembre de 2021. En 33 municipios de Veracruz y en 46 municipios de Oaxaca, el programa Istmo impulsa un nuevo modelo de desarrollo para el Istmo de Tehuantepec. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 22 de noviembre de 2021. En la pista norte y central, plataforma y rodajes, se continúa con la aplicación de pintura para el señalamiento horizontal, la colocación de bases y luminarias para los sistemas de luces en calles de rodaje y plataforma. En la terminal de pasajeros, se trabaja en la colocación de muros de vidrio insulado en fachada y domos traslúcidos de la cubierta aligerada, el montaje de estructura metálica en pórticos de acceso, muro monumental, islas de documentación y sanitarios temáticos en el nivel de salidas. En la interconexión vial, tramo caseta Tultepec-Santa Lucía, se lleva a cabo la perforación e hincado de pilas secantes para muro de contención en el paso deprimido. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se efectúan trabajos en jardineras, colocación de adoquín, adopasto y paisajismo en la glorieta de acceso y parque anexo. En la realidad y barda perimetral, se continúa con la colocación de reja galvanizada, bases y postes para luminarias. A la fecha, se han generado 131.948 empleos civiles bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares. Faltan 119 días de construcción. Hoy es 19 de noviembre y estamos en el sitio donde estará la planta catalítica. Este es un módulo que ya llegó, que se va a instalar en este sitio, que es la planta tratadora de gases. Hace exactamente dos años que se hizo la solicitud de compra y hoy ya está aquí. Va el reporte. Esta semana se trasladó desde el área de los muelles y de la zona de equipos hasta la planta catalítica, el módulo A de la unidad de tratamiento de gases, con lo que culmina un traslado desde Ulsan, Corea, hasta la refinería Olmeca, avanzando así en el montaje de equipos en las plantas de proceso. La maniobra la realiza la empresa internacional Mamut, especialista en movimiento de cargas. Continúa también la descarga de equipos en el puerto de Dos Bocas, así como el arribo de componentes por vía terrestre. En la obra civil, se avanza la construcción de subestaciones con la instalación de blocs, ductos y charolas eléctricas en los interiores. Se trabajan los sistemas enterrados con la instalación de ductos, registros y red contra incendios, y en las áreas de fuentes y cogeneración, para tener las bases estructurales y recibir equipos mecánicos y de proceso. Continúan los trabajos de armado y pintura en los tanques terminados y la obra interior de los tanques verticales, así como la instalación de tubería y construcción de mochetas en los 56 tanques verticales y las 34 esferas de almacenamiento de producto. En el área administrativa, continúa la colocación de piso cerámico y la instalación de soportes de tubería eléctrica y de aire acondicionado. Se avanza la colocación de cristales en las fachadas del cuarto de control, edificio telecom, central contra incendio y laboratorio. En los servicios de integración, se realiza el tendido y soldadura de tubería en el acueducto y gasoducto, y continúa el montaje de marcos transversales en las celdas de las torres de enfriamiento. Continúa el trasplante de plantas de ornato cultivadas en el vivero hacia las áreas verdes de la refinería Olmeca. Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía, catenaria y obra electromecánica. Avance 45.5%. Instalación de vía. Se avanza con el habilitado del acero de refuerzo de los plintos hasta el kilómetro 32, para la colocación, alineamiento y nivelación de rieles en la vía 2, en sentido de México-Toluca. Se coloca el segundo cortavía sobre el viaducto 4, para permitir el uso indistinto de las vías con fines de operación y mantenimiento. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra civil 53.5%. Frente 1. Viaducto 0. Se tensaron los cables de preesfuerzo del segundo cabezal de concreto en este viaducto. Este cabezal será el primer apoyo de la celosía metálica 1 para el primer cruce sobre la autopista México-Toluca. Frente 2. Carretera Federal. Se avanza en el habilitado y armado de acero de refuerzo de las últimas seis losas de compresión de este viaducto. Viaducto mixto 2. Continúan los trabajos de soldadura para la unión de las secciones del viaducto a un costado de la autopista. En este sitio ya se encuentran la totalidad de las secciones metálicas para cerrar esta estructura. Estación Santa Fe. Se avanza en los trabajos de soldadura de los cabezales metálicos sobre las columnas de concreto. Esta soldadura se ejecuta en campo por personal certificado para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en el proyecto. Estación Vasco de Quiroga. Continúa la cimentación profunda con la perforación, armado y colado de pilas de concreto, así como los preparativos para la viga de atado sobre las pantallas de pilotes para la protección de taludes en la zona de obra. La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María Proyecto Baluarte Presidio. La presa tiene un avance físico general del 32.1%. En el portal de entrada se coloca acero de refuerzo, simbra y concreto hidráulico para los muros laterales, así como simbra radial en las embocaduras de los tres túneles y de marcos para los obturadores. En el túnel 1 se colocó acero de refuerzos, drenes y concreto hidráulico para la losa del piso, así como el perfilado y colocación de concreto lanzado en los muros. En el túnel 2 se lleva a cabo la excavación en la sección inferior del túnel, la colocación e inyección de anclas de fricción, así como de columnas metálicas y concreto de empaque en la sección inferior. En la caverna está por concluirse la colocación de concreto de empaque en marcos metálicos en la dovela central. En el túnel 3 se continúa la excavación con explosivos, la colocación de concreto lanzado, marcos metálicos y concreto de empaque en la sección superior, así como la perforación, colocación e inyección de anclas de fricción. De igual forma se coloca malla electrosoldada y concreto de empaque para columnas metálicas en la caverna. Se continúa con la colocación, conformación y compactación de material de respaldo para el cuerpo de la ataguía aguas arriba. En la cortina, sobre la margen izquierda, se realiza el balconeo de material, el acarreo del material excavado, así como el barrenado y colocación de concreto lanzado sobre los taludes. En el vertedor 2, en el canal de llamada, se sigue colocando la simbra, acero de refuerzo y concreto para muros de gravedad derecho e izquierdo y se continúa la excavación en la zona aguas arriba del vertedor. Se concluyó y puso en operación la tercera planta de concreto. Con ello, se incrementó la producción de concretos lanzado y convencional, utilizados tanto en los túneles como en las embocaduras del portal de entrada y en los vertedores. Se liberaron y trasladaron a la obra ocho de los 16 obturadores que servirán para el cierre del túnel 3 y se instalan los elementos que conforman los marcos de los obturadores para el cierre de los tres túneles. A la fecha, se han generado 3.318 empleos en la construcción de la presa. ¡Gracias! ¡Gracias!